El cine español trata de abrir las puertas del suculento mercado indio. Un público ávido de historias al que los cineastas españoles están convencidos de poder atrapar más allá de las barreras culturales. Porque, como insiste la directora Inés París, el cine es un lenguaje universal. En general las películas se entienden muy bien. El arte, lo dijo nuestra Penélope, es un lenguaje universal, recibiendo el Oscar. Una idea en la que también incidió la actriz hispano-argentina Malena Alterio. Hombre, yo creo que al fin y al cabo todos somos seres humanos, con sentimientos, con miedos, con inquietudes, con deseos. Y yo creo que eso es universal y que tiene que llegar a todas las partes. La diferencia está en cómo es contado todo eso. Aunque la verdadera estrella de la inauguración del Festival de Cine Español de la India, que cumple ya cuatro ediciones, fue la actriz Pilar López de Ayala. Una de las protagonistas de Las Trece Rosas, el film que abrió el certamen. Me gustaría decir que espero que disfrutéis de la película. Para nosotros fue un homenaje a estas chicas y espero que podáis disfrutarlo. Y es que, como aseguró el director de la Casa de la India, Guillermo Rodríguez, el objetivo es ese, que el público disfrute, que se atreva a conocer la diversidad del cine español. Un cine que es bien conocido en el país asiático, como cuenta la actriz india Sharmila Tagore. Directores como Carlos Saura o Almodóvar tienen muchos admiradores aquí. Y también el cine que hacéis con tanta pasión. Una pasión con la que el cine español intentará hacerse un hueco en un país que consume, como ningún otro, producciones cinematográficas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!